qué rico que son los aceques esenciales que saben que es un aroma natural o sea se siente en la naturaleza fíjense yo últimamente cuando nosotros hacemos las clases de aromaterapia en el máster una de las tareas que nosotros le mandamos a los alumnos es hacer una relación de todos los estrés o sea las razones por los cuales pueden haber estrés porque si saben que estrés para niños estrés para jóvenes estrés para los adultos estrés para las personas mayores claro por ejemplo un estrés para niño sería cuando su primer día de colegio cuando hay mucha discusión en casa cuando los papás se van a separar o sea eso para para los niños es un estrés o también que los van a cambiar de colegio igual los a los jóvenes también nos atienen sus el primer amor este si le hacen bullying en el colegio igual también si hay discusiones en la casa qué van a hacer cuando terminan el colegio el paso del colegio a la universidad o en el caso de nosotros los adultos hoy si tenemos más estrés todavía que los hijos que el esposo que el que si tenemos problemas económicos o problemas familiares o porque o sea ahí creo que es el mayor la cantidad de problemas que puedan haber y sin contar el estrés también para los personas mayores los adultos mayores que se sienten que no son útiles que las fuerzas se les falla y por eso que ya en un anterior vídeo hemos hecho una receta de agua de hungría que es especialmente para ellos pero hoy día yo quería hablarles de todo ese tema que puede ocasionar el estrés la impotencia cuando nosotros nos pueda faltar un poco de tolerancia falta de comprensión o de paciencia así que el tema de hoy día es cómo lidiar y calmar la ira con aromaterapia de hecho estar con ira estar furioso afecta a la familia ok afecta el trabajo porque claro nosotros cuando tenemos una molestia porque en fin este el por ejemplo en el trabajo por decirlo no nos llamaron la atención y nosotros nos sentimos tal vez impotentes no se está bien decir impote sentir impotencia de no poder contestar a la persona que nos llamó la atención y más si es que nosotros tenemos la razón entonces como que no le podemos contestar a la persona y nos lo comemos nosotros sólo que se la luz mental que estamos como pensando y pensando y pensando que yo le debía haber dicho y no le dije y que no sé qué que no sé cuánto estamos con lupenta entonces como no podemos este cómo se llama tener ese desfogue porque tampoco no es que podemos ir pasando por toda la vida y por este cómo se llama discutiendo con todo el mundo no pero en fin entonces como no lo podemos no la ira o esa molestia se viene contra nosotros y peor todavía si es que nosotros llegamos a la casa y no lo terminamos peleando con el esposo o con los hijos o con otras personas que si podemos tal vez toda esa ira toda esa furia votarla entonces de hecho si nos afecta primero a nosotros afecta la familia afecta el trabajo entonces es todo un tema en fin entonces qué es lo que nosotros podemos hacer para comenzar a trabajar esa ira primero es reconocer cuando nosotros estamos enfadados ese creo que es el primer paso porque a lo mejor nosotros seguimos actuando molestos fastidiados y no nos salen las cosas yo conozco gente que incluso ya desde que salió de su casa salió de mal humor entonces todo el día con con toda esa furia todo le sale mal en este si justo tenía que cruzarse la persona justo tenía que pasarme esto justo y ya que más me puede pasar hoy día pero eso es porque ya estás con toda esa actitud negativa toda esa ira ese fastidio encima entonces yo creo que en ese primer momento hay que reconocer que uno está molesto hay que entonces uno cuando ya se da cuenta si efectivamente estoy enfadado por tal situación tal situación vale la pena no vale la pena entonces ahí es cuando yo entro y digo vamos a oler nuestros aceites esenciales nuestros perfumes porque porque la aromaterapia tiene moléculas olfativas que tienen principios activos qué es lo que nos va a hacer que estemos más relajados este este energéticos estimulantes que son afrodisíacos que son sedantes que son equilibrantes entonces ahí es cuando podemos ir comenzando a trabajar con los diferentes aceites esenciales entonces si tú tienes ese tema hoy día te vamos a enseñar una fórmula para que tú la puedas tener para que cuando esos momentos que sientas que estás con ira y estamos en el carro yo no entiendo a ti te pasa lo mismo coméntalo estoy en el carro luz roja y yo no entiendo por qué me tiene que tocar este claxo primero que está prohibido tocar claxo y yo no sé por qué no les ponen las multas y segundo si la luz está rojo por dónde voy a pasar cierto pero en fin pero todo eso a una persona lo sigue lo estresa no estresa entonces poner musiquita está con nuestros aromas está relajada no pero en fin entonces si por ejemplo tú estás en tu en tu trabajo lo que yo hago a veces es ok perfecto me meto al baño ok o donde tenga que meterme ok si ustedes están en su trabajo lo que yo lo recomiendo a mis pacientes métanse al baño cuelan sus aromas bueno lo que pasa es que aquí todo huele a aromas entonces como que me están indicando que tengo que sacar este de acá porque hace mucho ruido entonces es como que todo huele a aromas bueno normal pero por ejemplo si ustedes estuvieran en su trabajo cogen su pañuelito y te lo voy a enseñar la sinergia se pueden ir al baño lo huelen se sienta profundamente lo huelen que corra todo el todo nuestro cuerpo ok hay un par de respiraciones se relajan y de ahí ya se pueden tomarse un tiempito no tanto porque tienen que regresar a trabajar ya se levantan y pasan a la siguiente actividad eso ya están transmutando las emociones eso es lo bueno de la aromaterapia que transmuta las emociones porque los aceites esenciales pasan de frente al sistema límbico al sistema nervioso y equilibra todo nuestro cuerpo quieren saber más pero ya saben tiene que estudiar aromaterapia con nosotros aquí en el instituto de aromaterapia así que hay cursos presenciales cursos online así que pueden aprovechar para que estudien por lo pronto hoy día quiero primero hacer con ustedes una sinergia que es una sinergia nosotros cuando hacemos un este un aroma o hacemos un perfume de un solo aroma sería algo unifloral o sea solamente o es de rosa o de jazmín o de lavanda pero cuando ya usamos más de dos se convierte en una sinergia estamos potenciando la ok entonces en este caso vamos a utilizar varios aceites esenciales no se preocupen toda la explicación está en la caja en la cajita de indicaciones por lo pronto ahorita enfoquémonos en lo que voy a hacer ok entonces yo directamente lo voy a trabajar aquí porque voy a hacer esta sinergia ok y lo primero voy a utilizar limón aquí hay unas 12 gotas de limón ahora esto de acá este de acá este es esta brisa marina que vamos a hacer ahorita o brisa aromática ok ustedes la pueden acompañar en el auto en su casa en el trabajo ok después vamos a utilizar manzanilla ok cuatro gotitas de manzanilla y este también es un poquito más relajante y es dulzón este de acá como está hecho prácticamente un es un perfume al 1% normal pueden utilizarlo los niños los ancianos las personas mayores toda edad y lan y lan también vamos a echarle unas cuatro gotas como siempre indicándoles cada aceite esencial debe tener su propia pipeta ay que rico huele el gran de blanco rosas ok también cuatro gotitas lavanda cuatro gotitas ahora cada perfume ya lo hemos comentado en algún otro vídeo siempre tiene que haber si vamos a una sinergia las tres notas alta media y baja en este caso el limón es la nota alta y la manzanilla el y lan y la las rosas la lavanda tendría a ser las notas medias y el sándalo que voy a utilizar ahorita sería una nota baja que si voy a utilizar igual 12 gotas igual 12 gotas 12 gotas 12 ahí está entonces he utilizado 12 gotas de limón 4 de manzanilla 4 de lan 4 de rosas 4 de lavanda y 12 de sándalo ok una vez que ya he colocado toda la sinergia la sinergia acá que la elaborado directamente voy a utilizar 20 mililitros de alcohol para perfumería ok ya saben que es el alcohol de cereales en argentina el alcohol de 15 15 15 15 y 5 más se me resbaló 5 más este es de alcohol aquí aquí y ahora le vamos a echar agua el agua el agua aquí está el agua siempre falta algo y para eso pongo acá es hora de decirle suscríbase al canal y por supuesto póngale like a y también saben no que hay una campanita por acá donde ustedes pueden ponerla para que les llegue el mensaje cuando vamos a tener un nuevo vídeo esa fue la hora del chave ok y de ahí le echamos el agua yo ya calculo porque como estos envases son de 275 entonces solamente le echo el agua directamente esto lo pueden dejar reposar unas 24 48 horas y ya está ya está listo así que de aquí le vamos a colocar un atomizador uy no traje atomizado ahorita le voy a poner un atomizador voy a poner por mientras esta tapita y ya pueden usarlo aquí mañana pasado ya está listo para ser usado quieren echarle color pueden echarle color de repostería para que le tenga un poquito de colorante aquí y bueno vamos a echarle un poquito de colorante a ver qué colorante tengo acá tengo un lila vamos a echarle un lila solamente al azar he escogido uno para que ustedes vean que se le puede poner un colorante de repostería o mica o algún polvo vegetal que tengan ustedes que sea hidrosoluble ven y quedó totalmente lila ya saben esta es una sinergia una brisa para lidiar y calmar la ira con aromaterapia por mi lado nos encontramos en otro video gracias